¡Pum! 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 Estamos aquí todos los dominicanos porque ya estamos cansados de todos los actos de corrupción que están impunos en nuestro país. Ya estamos cansados de que no nos den explicaciones de que lo que están haciendo con nuestro dinero. Y ya lo que le puso la tapa como fue que nos suspendieron unas elecciones que solamente los equipos del voto automatizado costaron 19 millones de dólares en un país donde se muere la gente porque no tiene dinero para pagar su tratamiento de cáncer o alguna otra enfermedad crónica. Estamos hartos muy hartos de que ellos hagan lo que quieran sin dar explicaciones. Un presidente que en 6 años no había dicho absolutamente nada, no había dado un discurso y hoy lo hizo porque la Constitución le demanda que hable y que dé cuentas al país de lo que ha sucedido en su periodo de gobierno. Estamos hartos de que después que esos equipos electrónicos que costaron tantos millones de dólares, después que usaron esos equipos tan caros, 4 horas solamente lo usaron y luego suspendieron las elecciones sin decirnos qué fue lo que falló, cuál fue el fallo técnico que hizo que se suspendieran las elecciones. Ya estamos cansados y necesitamos aplicaciones y este 16 de marzo a votar porque se van. a votar porque son A votar porque se乃en a votar porque se van No s Easy, no sasy, no sasy, no sasy. iBma credit!! Aquí estoy reunidos diciendo presentes, y mano de nuestro pueblo dominicano YouTube. Diciendo que ya estamos cansados, Queremos democracia ya. ¡Quieta afuera que no! ¡Quieta afuera que no! ¡Quieta afuera que no! Me trae por aquí ya la indignación de cómo está la situación en el país de nosotros. Nosotros somos un país rico que no necesitamos de nada. La gente de nosotros está saliendo del país a buscar la oportunidad en otros países. Cuando nosotros tenemos las oportunidades en nuestros países, pero tenemos muy mala administración por parte de los políticos. No queremos gente corrupta. Estamos cansados de la misma monotonía, de estar con partidos y partidos, tras partidos y políticos y políticos haciendo lo mismo por años y generaciones. Ya nosotros los jóvenes despertamos y estamos cansados de que se sigan haciendo estos abusos, estos malgastos de dinero que se están haciendo. Ya estamos en contra de lo que hizo la Justa Central Electoral, que queremos que salgan esa gente de ahí ya. Necesitamos nuevas administraciones. Necesitamos gente que dirija el país por un sendero mejor. Hoy que vemos que esta democracia que costó tanto sudor, tanto sacrificio, tanta sangre, se está viendo amenazada por el poder político, los dominicanos en Noruega estamos diciendo que no, que no vamos a permitir que se siga agrediendo la democracia. Y desde aquí queremos mandarle un mensaje a la clase política para que de una vez y por todas se empiece a respetar la voluntad del pueblo. Es decir que desde aquí, desde Noruega le pedimos a la clase política dominicana que respeten la democracia que tanto sudor y sangre ha costado al pueblo dominicano. El 16 de febrero fueron suspendidos las elecciones municipales. Y a estas horas, a estas alturas del juego, nadie ha asumido responsabilidades por ello. El pueblo fue cívicamente a votar, a ejercer su derecho al voto para elegir sus representantes y ese derecho le fue cercenado ante la improvisación y posiblemente ante un fraude montado por el partido oficialista. Aún así, nadie, ni la junta central electoral, ni el partido oficialista, ni ninguna entidad del estado, ha sabido dar respuesta a un pueblo que lo está exigiendo. Queremos saber qué pasó en las elecciones y por qué pasó y quién fue el protagonista de ese triste suceso. La demanda concreta de este movimiento es que se retorne a la democracia, pero sobre todo que se castigue a los culpables de este ataque a la democracia. Y en el mismo pedido, decirles que cesen los actos de corrupción, que cese la represión a la que están haciendo sometidos los ciudadanos en este momento en la República Dominicana al no poder expresarse libremente. Y exhortamos al pueblo que se siga manifestando en las calles de manera pacífica, de manera cívica, y que puedan continuar las protestas en los barrios, en los vecindarios a través de los cacerolazos, que es la única forma que el pueblo en este momento puede expresarse. Bueno, la iniciativa surgió para apoyo a la República Dominicana de simplemente hacernos una foto, un grupito de personas dominicanos, para que ellos sientan el apoyo desde aquí, desde Noruega. Entonces, nos reunimos solamente 10 personas, pero el cometido se logró. Se tiró la foto y se mandó a los medios de República Dominicana para que supieran que nosotros también desde aquí estábamos apoyándolos a ellos. Bueno, después de ahí decidimos hacerlo también el 27 de febrero, al unísono con lo que están haciendo allá en Dominicana del Trabucazo 2020. Entonces fuimos a la radio, lo pasamos por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales. Y realmente me he sorprendido de la cantidad de dominicanos que están presentes hoy aquí apoyando nuestra patria desde el día. La gota que derramó el vaso fue lo que pasó en las pasadas elecciones que ni siquiera no dieron el derecho al voto. No a mí porque estoy lejos, pero a los dominicanos que están presentes al cancelar las elecciones. Entonces eso fue lo que detonó y yo dije, no, o sea, eso no puede permitirse en RD. Y más que habían pasado muchísimas otras cosas en las que nos atropella nuestro derecho y no pasa nada. Entonces yo dije, no, eso no puede pasar y aquí tenemos que reunirnos para que ellos sepan que nosotros también estamos con ellos. Las demandas, que haya un fiscal aparte del gobierno y de la Junta Central velando por el derecho de que las elecciones se hagan de manera limpia. Que si hay culpables, que se saquen los culpables y que se le dé alguna pena, que no se le impune lo que ha pasado y que se dé respuesta. Nosotros queremos respuestas de lo que pasó. No, 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 no. No, porque queremos que esa gente se vaya. Estamos cansados ya. La gente nos está robando a nosotros, engañando, engañando al pueblo. Se van ya, estamos cansados. Que se vayan. ¡No dictaduras, no dictaduras! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! Nuestra democracia fue agredida y los dominicanos en la República Dominicana, la juventud, los sectores gremiales, no vamos a permitir eso. Los dominicanos en la diáspora no lo vamos a permitir porque la democracia es la única herramienta que tienen los pueblos de poder elegir a sus representantes. ¡Por primera vez, por primera vez en la historia de la República! ¡Democracia, democracia, 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 democracia! ¡Democracia, democracia, democracia! Esta es una demostración que donde quiera que hay un dominicano, desde ahí estamos vigilando a las personas que pretenden liderar nuestro país, que sepan que estamos viendo lo que ellos están haciendo. Ellos se van, pero lo que vienen, que sepan que los estamos vigilando y que estamos pendientes de en qué ellos gastan nuestro dinero, porque ese dinero con el que ellos compran jipetas, con el que se compran aviones, y con lo que se compran mansiones, es de nuestros impuestos. Que nosotros trabajamos muchísimo para mandar dinero a nuestras familias, que nuestras familias ya están pagando impuestos. 200 pesos de gasolina que echan, nada más están echando 40 pesos, porque lo otro es impuesto. Ponen una tarjeta de 100 pesos en el celular para hablar con nosotros y solamente están poniendo 40 pesos, porque los otros 60 son impuestos, impuestos que ellos malgastan en jipetas, en chapeadoras, en cosas que no son para el país. Los estamos vigilando y queremos que ellos nos den cuenta de en dónde se fueron esos 19 millones de dólares que contaron esa maquinita, que solamente usaron 4 horas. ¿Quién es el responsable? ¿Dónde está nuestro dinero? ¡Vancen! ¡Vancen! ¡Los noes! ¡Los noes! ¡Se van! ¡Se van! Desde este momento nos tenemos que organizar, porque un país unido jamás será vencido. Yo misma no creía que en Oslo había tantos dominicanos. Y mírennos aquí, y lo que faltan porque no pudieron venir porque están trabajando. Gracias a Dios, primeramente, por permitirnos estar aquí hoy y proclamar, reclamar nuestro derecho como dominicanos. Aunque estemos lejos, nuestra patria nos une de corazón. Cada uno de ustedes tiene derecho a reclamar por sus derechos. El que no reclama su derecho está muerto, porque pierde su libertad. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! Más si que ella la indógnita y brava siempre activa la frente alfabra. Que de si fuera mil veces esclava, otras tantas el libre sabrá. ¡Que viva la democracia!